El presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el conflicto en la franja de Gaza le apuesta a la paz. Dice que México se mantendrá neutral, que no tomará partido, algo que ya le criticó la embajadora de Israel en nuestro país. Y luego vamos contigo. Buenos días, presidente. Alonso Urrutia, del periódico La Jornada. Quisiera conocer su postura acerca del conflicto en Medio Oriente. Digo, allá ayer fijó alguna posición el gobierno mexicano, pero quisiera conocer su postura personal. Pues ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra. No queremos la confrontación. No queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. En las redes sociales, consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo. No sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz. siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura en cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel. Hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir en el caso de Israel. Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema Israel, luego del ataque de Hamas, no diría yo Palestina, que hay que hacer ciertas precisiones que dejan ahí sueltas muchas personas que no tendrían la mejor intención de desmenuzarle a sus audiencias este tema al otro lado del mundo.